Antes de escuchar la buena música, vamos a bailar el 40 de corte. Antes de escuchar la buena música, vamos a bailar el 40 de corte. Antes de escuchar la buena música, vamos a bailar el 40 de corte. Antes de escuchar la buena música, vamos a bailar el 40 de corte. Antes de escuchar la buena música, vamos a bailar el 40 de corte. Antes de escuchar la buena música, vamos a bailar el 40 de corte. Vamos a bailar el 40 de corte. Antes de escuchar la buena música, vamos a bailar el 40 de corte. Antes de escuchar la buena música, vamos a bailar el 40 de corte. 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 ¡Gracias! 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 ¡No se canse! ¡Y dice! ¡No se canso! ¡No se canso! ¡No se canso! ¡Vamos! 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 un panchecho He puesto a bailar con mión de esta pata y sin camisa con cuatro velas prendidas y una bandeja de amor y una vieja filarina que pasó de un pie Que los cuelos ojo en la vida se más negra en su casa Yo quemo de los gocí a mis otros no me va a sacar Yo veo que me quema, yo veo que me quema Yo veo que me quema, yo veo que me quema Yo veo que me quema, yo veo que me quema Y si yo sentí tus sabores en colegas De los coloniales ¡Diga! ¡Diga! El campurino se llama el pelle del pibrino Claro, es un negrito con el ayta y muy latino El campurino se llama el pelle del pibrino Es un negrito con el ayta y muy latino Cuando el domingo con la chamaca vamos al fin Se me procura estar solito para los hombres Cuando el domingo con la chamaca vamos al fin Se me procura estar solito para los hombres El chaparrito, para de niños El chaparrito, para de niños ... ¡Boa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son y más pesquisa todo Pero no es verdad Porque estoy con el Distrito No lo tengo que llorar De su ser muy bien Matriera, pero no te quiero Que 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 no te quiero ¡Joder, disproportionately! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Vaya! y saludados a la gente de San Mateo la gente de San Juan Puerto Montaña pariente, saludando a la gente de Guanagatlan pariente de Diego Marcelo Pagareño y a la gente que nos visita viviendo este lugar pariente y nos vamos, nos vamos, nos vamos por la propia lenta que va a fiel se vendrían bueno, el estilo de la música para la música y techo la voz y techo 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 Eso, 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 parejito, parejito, como ahí. Eso, 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 eso. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Sí, sí, sí! ¡Anda! ¡Arre, arre, arre! Y hasta aparece quedando ya mi ranchito ¡Arre, arre, 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 arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Ahí lo vas, ahí lo vas! ¡Con nuestro amigo, ahora lo puedes ver! ¡Eso fue! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Suscríbete por los señales! ¡Nos vemos! la lucha aquí para los conductores, el tanto aquí para que tome la bandera, bandera de soco, para que no va a pasar nada. Y también en el que estás, el conductor de Caguagó, ahora lo puede decir, pues está ahí. Vamos a continuar con ustedes, un saludo, vamos a bailar, todo esto, vamos a la fiesta. Saludos, 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 a la gente que nos visita, a la gente que nos visita, a la gente que nos visita, a la gente que nos va a dar las manos, que las novenas vengan, a la gente que nos va a dar un plato, por el de generativo, esta es la trompeta, a la gente que nos visita. y la gente que nos visita, es la trompeta, es la sociedad militar, es el primer propio amiguito, si la gente hoy es teniendo, vivir esa pobreza, acumulador de esa combatida, Entonces hay que recordarte, todos los amores de un grito Te pediste en la pasarte, todos los cariños de un grito Te pediste en mi amor Tu mirarás que te doy, tu mirarás que yo No se me olvida como fue, no se me olvida conocí a ti ¡Vamos, vamos, vamos! Mi destino es la pobreza, por misiones de dinero Me trajo un cariño, me lloré, me lloré, me lloré Me estás pensando en mejorarte, cuando solo eres rico ¿No te diste la pasacencia con tu nuevo cariño Me lloré, me lloré, me lloré, me lloré Me lloré, me lloré, me lloré Me lloré, me lloré Me lloré No se me olvida tu nombre, no se me olvida con y que le he desah Y que le he desah Y que le he desah ¡No te vayas! 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 ¡Gracias! 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 Ojo, 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 ojo Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nos vamos parientes saludando a toda la gente bonita De San Mateo de Capa Y de San Mateo a Alex de Tocuaco, como baña también A todas las bandas que nos visitan, la banda por ahí De Caguantanche, compadre, pariente Para ahí la gente de Loma Bielsi, de Loma Soya, compadre Todas las bandas metafóricas Y arriba, venga, 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 zapateado, pariente Venga, zapateado Y nos vamos, disay Uy, de Cuele, de Cuele, de Cuele, de San Mateo Y el de Brasil, sobe ya Jora, jora Jora, jora, jora Sulla, jora, 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 jora ¡Suscríbete al canal! 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 El abuelito, el abuelito. El abuelito, el abuelito. El abuelito, que bonito. Felicitas. Septiembre, 2019. Agradezco mucho a ustedes como banda, comisarios delegados a los que nos visitaron hoy no queremos problema hoy hay que sacar bien de esta fiesta señor San Mateo bueno yo como autoridad centro comisario le agradezco mucho nada a la favor si les van a venir a visitar Colonia por venir a sentir problemas comisario delegado yo les pido de gran favor a cada uno de ustedes al momento que puedan tocar a su gusto si no ya dejarle una chilena jarabe por ahí y otra vez con los que pueden bailar a bailar a gusto y no tener problema hoy siendo a la una a las dos a las tres a las cuatro nos retiramos o hasta las siete a las ocho de la avena estamos gracias 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 a mi participación como comisario municipal del centro aquí estamos con la señora delegada y los señores principales de la Colonia de San Mateo gracias gracias a ustedes y los que nos acompañan en este grupo gracias señores ok escuchando la palabra también desde el señor principal por supuesto muchísimas gracias queridos amigos vamos a continuar con todos ustedes estamos trabajando en vivo y a todo el color en esta buena noche con toda esta familia y también saludamos a todos nuestros paisanos allá en la Unión Americana por supuesto a la familia Ventura por supuesto así es que continuamos queridos amigos hoy tenemos un saludo saludo para Agustín Ventura Felipe Ventura y Vidal de parte de a la que lleve vengo a llorarme la señal de poliaga porque quiera o no lo quiera me la tengo que llevar con sus ojitos azules me trae loco por derecho mi carita de cinturidad y amor tan linda de pecho ay chiquitita ay amor hola amorcito consentido ya vine ya estoy aquí para ti para ti vente conmigo como te lo prometí te preparas chavalita porque esta noche nos vamos y las cosas de casual y después las arreglador con sus ojitos azules me trae loco por derecho mi carita de cintura y abultaduita de pecho ahora te pueden oírnos ahí nomás hombre ahí que no se por supuesto algo jano que traemos a nuestra repertora musical va de todo un poquito va de todo un poquito sale vamos a variarles de todo un poquito ya que estamos aquí contentos trabajando con todos ustedes hombre el orgullo mixteco ahora si que música alegre para todos los todos los bailadores hombre si es que por ahí que pasó copita hoy estamos sin cabello por acá tiene la zamarqueña esa zamarqueña ahora pues queridos amigos recuerden para la chiquilla de ya de jicayán de Tobar por supuesto gracias por el apoyo estamos contentos vamos a complacer con mucho gusto vamos a complacer a toda esa gente bonita poco a poquito ahorita vamos a bailar con esa temita que suena y dice el señor vamos aquí están los magallones demostrados su saber aquí están los magallones demostrados su saber tocado su cumbia no me te pe tocado su cumbia no me te pe vaya la ni negra que te quiero ver vaya la ni negra que te quiero ver o te guapa yo sale no me te pe o te guapa yo sale no me te pe vaya la ni negra que te quiero ver vaya la ni negra que te quiero ver o te guapa yo sale no me te pe o te guapa no me te pe ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por su apoyo! 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 Te quiero a Nueva York, si todo el mundo fuera cierto, necesitan valor. Si alguien da igual, nos elige el compañero. Cualquier negocio es bonito, porque se rima de fuego, respeto a los que se abiertan, porque se rima de fuego. Cualquier negocio es bonito, porque se rima de fuego. El pueblo viejo El pueblo viejo La vida hay que disfrutarla Cada quien a su manera Por justo se muere el hombre En su tierra o en la jera Su sueño ha sido irme En los brazos de una buena Como México y sus calles Traigo siempre vivente A irse a andar con el cuidado Porque la cosa es caliente Arriba México entero Que te caen todas sus querentes Gracias, gracias 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 Gracias